Esto va pa' toda la nena del mundo Aquí con flag Pa' que me veas en nalga A bailar todo el mundo Let's go Muévete, 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 muévete Muévete, 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 muévete ¡Fuerta, fuerta, fuerta! Ay, vamos pa' la cama Estamos en la disco, bailando al negre Tomando y jodiendo con muchas mujeres Estamos en la disco, bailando bien funny Tomando y jodiendo con nenas de party One, two, three, ten, let me see how you move that body Up and down, shake it around, side to side, from the bed to the floor Y vamos pa' la cama From the bed to the floor All night long Shake what your mama get into my flow Girl, don't stop Moving your body Como en a snake Drinking my party Nena bien caliente Nena en el club Me ve esa nalga bailando con mi flow Le toco su culo con mi culebra Y ella se excita como una fiera Su cuerpo bien rico Ella todo tiene Si hablan de bailar Nadie la detiene Ella bien caliente Estaba en ambiente En la cama Los dos Estamos bien ardientes Ella pide que la toque Ella pide que la besa Ella pide que le dé Más 17 veces Yo Yo Don't stop Sigue, sigue Don't stop Sigue Este va a ganarlo para aquí, pero de lo hice A bailar todo el mundo Let's go Muévete, 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 muévete Suelta, suelta, suelta Ay, vamos pa' la cama Estamos en la disco bailando alegre Tomando y jodiendo con mucha mujer Estamos en la disco bailando bien funny Tomando y jodiendo con nena de party Déjala que caiga, déjala que venga Pa' que bailando conmigo se retenga Pa' que de party conmigo se mantenga Pa' que después conmigo ya se venga Mueve esa nalga, muévete pa'ca Mueve ese culo y no pares de bailar Esa nena es linda, quiere vitamina Le doy por atrás, quien duro no camina Se pone de rodilla y la quieren de rutina Con sus amigas ya quieren gasolina Ya quieren gasolina Estamos en la disco bailando alegre Tomando y jodiendo con muchas mujeres Estamos en la disco bailando bien funny Tomando y jodiendo con nena de party Y sigue el Vigenal, brother No me está Oye, otro en la lista Ay, vamos pa' la cama Cambio y fuera Ah, vamos pa' la cama ¡Viva! Vamos pa' la cama Vamos pa' la cama Vamos pa' la cama